Música Hemos creado un ambiente, la zona de vestidor y baño en un único espacio a través de unas puertas correderas poder diferenciar los diferentes espacios de la estancia y crear un ambiente, un ambiente de relax, son materiales muy naturales y que den este aspecto más cálido, más confortable y que todas las gamas de colores se unan entre sí un material porcelánico para ducha y zona lavabo y todo lo otro con madera Música Nosotros también trabajamos nuestros estilos ambientes más cálidos que más fríos el minimalismo puro blanco y negro nosotros lo rompemos y creo que la tendencia va aquí, la cocina y el baño son partes ya muy fundamentales de la casa y el baño creemos que es muy importante porque en el nivel de estrés que estamos cuando llegas al baño tiene que ser un lugar muy práctico o un lugar de relax total Música Música